Tu palabra es eterna, en ella es verano. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna no vayáis tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos, como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre, que está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Palabra del Señor. La cuaresma es, de todos los tiempos litúrgicos del año, probablemente el más intenso. Desde luego no es el único, por ejemplo, está el Adviento, un tiempo de preparación también. Pero el Adviento tiene una preparación dulce, porque después está la Navidad. Está también otro gran tiempo litúrgico, que es la Pascua. No es una preparación, sino una fiesta, compartir la alegría de la Resurrección del Señor. Pero quizá este tiempo de cuaresma es, tradicionalmente, la gran ocasión que tenemos al año, cuarenta días culminando en esa Semana Santa, para hacer una pausa, una pausa, no digo en el trabajo cotidiano, porque tenemos que seguir haciéndolo, pero sí una pausa dentro del uso del tiempo, a fin de dedicar un poco más, por lo menos, un poco más de tiempo a Dios y a las cosas de Dios. Yo creo que si lo vivimos bien, y no me cabe duda de que es el deseo de todos los que estáis aquí esta mañana, si lo vivimos bien, cuando llegue la próxima Semana Santa, estaremos espiritualmente mejor preparados y disfrutaremos de los beneficios de esta preparación. Todos nosotros tenemos problemas, no conozco a nadie que no los tenga, a veces son angustiosos problemas, pero siempre son problemas, todos, más o menos, las cosas nos pasan igual a cada uno de nosotros. Y necesitamos ayuda con esos problemas. Todos nosotros, aunque no vengamos aquí solo por eso, venimos, por lo menos, también por eso. Es decir, todos nosotros experimentamos la necesidad de que alguien nos eche una mano para llevar la cruz. Pues bien, vamos a encontrar esa ayuda justo en este tiempo de cuaresma, contemplando al que llevó por nosotros su cruz. Y eso es lo que tenemos que hacer en estos 40 días. Tiene que ser, en primer lugar, un tiempo de contemplación, de meditación, de oración, de contemplación, que significa mirar al crucificado. Solamente así podremos después encontrar la fuerza que necesitamos para llevar nuestra cruz. Mirad al crucificado. Si, por ejemplo, cada día hicierais una breve lectura de un fragmento de la pasión del Señor en cualquiera de los cuatro evangelios, podría ser un magnífico ejercicio, ¿cuál es más? Empezar por leer unos versículos diarios y hacer después la meditación consiguiente. Desde cuando empieza el relato en el monte de los... en la entrada en Jerusalén, que sería el Domingo de Ramos, todo el relato hasta que termina con la resurrección del Señor, la aparición a la Magdalena y a los apóstoles. Es decir, contemplemos el amor de Dios. Este es el punto fundamental de cualquier cuaresma, también de esta de este año. Contemplemos el amor de Dios. Dejémonos llenar de ese amor. Cuando tú miras al crucificado y te das cuenta de lo que eso significa, desde el punto de vista físico, psíquico, espiritual, y de que todo eso, Él lo ha pasado por ti. Por ese tú que conoces tú, y que ni siquiera tú conoces del todo, pero que conoces bastante porque es tu propia realidad. Que por ese tú mediocre, a veces malvado, a veces santo. Por ese tú tibio, por ese tú que hace cosas muy buenas y cosas no tan buenas. Cuando ves todo lo que Él ha hecho por esa realidad tuya, sientes el primer efecto, que es el que hay que intentar lograr en la cuaresma. Sientes el efecto de sentirte querido. Querido, tal y como eres. Si terminamos esta cuaresma, al menos con este resultado, habremos conseguido mucho. Dios me ama, cuánto me ama. Y no es que me ama porque me ha curado de esta enfermedad, me ha encontrado el puesto de trabajo que necesito, o ha resuelto este problema familiar. Dios me ama, y cuánto me ama, porque subió a la cruz por mí. Por lo tanto, primera tarea, la más importante de la cuaresma, contempla al crucificado. Mírale, con detenimiento, fíjate en las heridas de sus manos, en las llagas, fíjate en el grito de angustia en la cruz, fíjate en la entrega de su madre. Dios me ama, cuánto me ama. Y luego, a continuación, la segunda parte. Y es en este orden que tiene que producirse. La segunda parte. ¿Y yo qué tengo que hacer por alguien que me ama tanto? ¿Cuál tiene que ser? La respuesta. Mi respuesta. Y ahí es cuando tu mirada, ya diferente, porque ya está purificada, porque le has estado mirando a él, tu mirada se va a volver a ti. Después de ver sus heridas, vas a ver tus heridas. Después de ver lo que ha hecho por ti, vas a reflexionar sobre lo que tú estás haciendo. O debes hacer por él. Vas a ver un abismo de diferencia. Pero aún así, eso te va a ayudar a llevar propósitos. Si Dios quiere, concluiremos la cuaresma, la noche de la Vigilia Pascual, en el Viernes Santo, diciéndole a Jesús, tú has llevado tu cruz por mí, y yo con tu ayuda, quiero llevar mi cruz por ti. Empezamos este camino a Jerusalén, contemplando la cruz, contemplando al Crucificado, contemplando su amor por nosotros, y sacando la fuerza, con su ayuda, para llevar nuestra cruz por amor a él. Que así sea. Ahora vamos a bendecir la ceniza que encontremos después de pie, por favor.